Si amaneciera en mi cubante Se bailaría un bembé Pero hay en Dominicana Un merengue apambicheao Si amanecó en un jalao Bailando plena y bembé Fue que bebí mucho ron En el barrio de San Antón El cuerpo se me arrebata Cuando oigo un ritmo de bembé Y cuando siento un merengue Se me quieren ir los pies Siento el baile retozón De una plena en San Antón No me aguanto un rato más Y me voy a acompanchear Búscate una guira Una tumbadora Busca una tambora Y un galón de ron Búscate una guira Busca una tumbadora Busca una tambora Y un galón de ron Y después nos vamos a bailar el sol Y después nos vamos a bailar el sol Si amaneciera en La Habana Te bailaría lindo mi son Y después nos vamos a bailar el sol Y después nos vamos a bailar el sol Si amanecó en San Antón Fue que bebí mucho ron Y después nos vamos a bailar el sol Y después nos vamos a bailar el sol En Santo Domingo bailo sabroso Y que rico el merengón Y después nos vamos a bailar el sol Y después nos vamos a bailar el sol Si el sol es lo más sublime Que divierte el corazón Y después nos vamos a bailar el sol Y después nos vamos a bailar el sol Don Babi yo le pregunto Dígame si le gustó Y después nos vamos a bailar el sol Y después nos vamos a bailar el sol Si el sol es lo más bonito Que divierte el corazón Y después nos vamos a bailar el sol 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 Pero qué lindo el sol, oye mi sol Mi sol sí que es sabroso Y después nos vamos a bailar el sol Y después nos vamos a bailar el sol Allí en el rincón caliente y brillando el hebillón Y después